Vamos ya mismo a conversar con Claudio Tizo, que es integrante de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, saben ustedes que ellos están en problemas, como todo el mundo, en problemas, porque no tienen precios justos, ¿no es cierto? Con lo cual, la competencia con las grandes cadenas de supermercados es absolutamente injusta y desigual, ¿no es cierto? Claudio Tizo, de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Hola Néstor, muy buenos días. Saludos para usted y toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, por ejemplo, bidón de agua. Yo voy al supermercado, lo consigo a 320. Voy a un almacén de cercanía, un almacén de barrio, 500. El rollo de papel de cocina está a 300 y pico, 400 en el supermercado, en precios justos. El mismo en el almacén está a 800. Y así le puedo nombrar 4 o 5 productos que yo compro en el supermercado, porque en el almacén me salen el doble. Bueno, en el papel no tanto, pero por ejemplo hay una gaseosa líder que está a 200 pesos en el supermercado, y sugerido e impuesto por esa misma empresa, está el precio puesto en Nielalera, vale 510. ¿Qué cosa? Una gaseosa líder de litro y medio. Claro, claro. Es abismal la diferencia. Lo mismo pasa con el aceite, el más reconocido de la República Argentina. Vale 440 pesos en el supermercado y a nosotros el mayorista, el único mayorista que tenemos en azul, a nivel nacional, 840 nos sale. ¿Sabes qué me dijo el repositor? Que ese aceite y el bidón de agua lo van a buscar los comerciantes. Y sí, sucede eso. Lo van a buscar los comerciantes y lo venden en su almacén y le sacan diferencia. Sí, sí, sucede porque no hay forma de poder competir. Y pasa con la gaseosa que les comentaba, acá los almaceneros la mayoría la van a comprar al supermercado. La de litro y medio es la más vendida de la Argentina y bueno, la van a buscar al supermercado porque no hay forma de poder competir. Porque yo le pregunté, digo, pero ¿por qué se acaba rápido todo lo de precios justos? Y me dice, bueno, porque vienen los comerciantes y se lo llevan. Dice, vienen a las 9 de la mañana cuando abrimos y se llevan un carrito lleno. Tal cual, así pasa. Bueno, la verdad que esto verdaderamente es culpa del gobierno, ¿no? Del gobierno nacional, estoy hablando. Hay una diferencia con el gobierno provincial que ayuda a los comercios de cercanía con las cuentas, con las billeteras virtuales. En este caso, el gobierno nacional direcciona hacia el supermercado y el otro gobierno provincial le ayuda al comercio de cercanía. Ellos le van a decir que es muy engorroso generalizarlo al comercio de cercanía. Sí, no hay duda que es mucho más fácil controlar. Por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos dos supermercados, nada más. Es mucho más fácil que controlar el 600. Si eso lo trasladamos acá o con urbano, lo que sea, es la misma diferencia, ¿no? Son muchos menos y más fácil de controlar. Pero va todo en desmedro del pequeño comerciante que nosotros comercializamos el 70% de la comida la que comercializa el pequeño comerciante. Entonces, ¿a quién están ayudando? A un pequeño grupo. Ahora, me dicen también los repositores y los muchachos de los supermercados que los mayoristas o que los fabricantes no son muy generosos con los precios cuidados o los precios justos. Entonces, retasean el producto, mandan limitado. Claro, bueno, es una forma de trabajar de ello, lógico. Como usted decía al principio, van y le vacían esos precios justos y a lo mejor no ponen más. Claro. No, pero además digo, a ver, el fabricante de aceite, ¿a quién le cobra más? ¿A ustedes o al supermercado? No, no, es evidente que lo subsidíamos nosotros lo que al supermercado le dan. Lo estamos subsidiendo nosotros comprándolo, pero no podemos no tener aceite. No, 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 pero ahí está el tema, digamos. Por eso hay poco aceite en el supermercado o se acaba rápido. Sí, si nosotros queremos comprar, compramos. Porque le venden menos al supermercado porque le venden más caro a ustedes que al supermercado, ¿no es cierto? Claro, y lo estamos subsidiendo nosotros. Y estamos siete a uno. Vendemos siete y ellos venden uno. Claro, 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 claro. Claro, no, 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 digamos, es un sistema limitadamente útil, por no decirle medio inútil, ¿no? Claro, sí, la verdad que es desastroso la medida que tomaron, porque nos podrían haber invitado y no nos invitaron, diciendo que nuestro presidente de la federación tenía una buena relación con Don Bolini, con el secretario de Comercio, aparentemente tenía una buena relación hasta que nos dejaron afuera. Claro, ustedes como federación, como cámaras de almaceneros, de pequeños comerciantes, como estén agrupados, ¿están en condiciones de manejar eso y hacer que se respete? ¿Tienen un control como para que eso se maneje y se respete desde sus cámaras? Es muy difícil, es muy difícil porque las decisiones, claro, las toman ellos, son unilaterales, no consultan. Sí, pero si le dieron a ustedes la responsabilidad de manejar un circuito de precios justos, ¿ustedes están en condiciones de hacerlo? Y estaríamos en condiciones y por supuesto que lo haríamos, porque nos encantaría poder ser competidos. Si sus afiliados responden, sus bases responden, digamos. Sí, 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 te responderían, por supuesto, sería lo mejor que nos tuvieran en cuenta. Lo que pasa es que, como hablamos al principio, es mucho más fácil controlar 2 y no 600, y sacar del index, sacar los precios desde ahí, es mucho más fácil. Ahora, la inflación es por hora, por hora, por día, por cuánto es, digamos. Claro, es terrible, es terrible, nos aumentan continuamente, tenemos listas continuas. ¿Quién es ahí, el mayorista o el fabricante? ¿Quién es el que aumenta? Y yo, para mí, los mayoristas están ganando muchísima plata, porque, les cuento una cosa, por ahí no hacen ofertas de hasta un 40% menos. Sin tener pruebas, o sin tener el papel de pared a la justicia, digamos. Deshonestamente están ganando mucho los mayoristas. Están ganando muchísimo, le vuelvo a lo que les estaba contando, que por ahí no hacen del mismo producto, comprando, no sé, 5 cajas, un 40%. Ah, estabas ganando un 40% arriba, entonces, ¿cómo me haces ese descuento? Claro. ¿Se entiende? Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Hay momentos que necesitan dinero porque estás llegando a fin de mes, o lo que sea, y hay ofertas que no se podía entender, lo pasa con muchos productos. Claro, 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 claro. ¿Y esto, así como está, no va a tener solución la inflación? ¿Llegará un momento que se calme? ¿Hay un motivo para que se calme? Bueno, yo, como un humilde almacenero, obviamente no sabemos de la grande economía, sabemos de nuestra pequeña economía, pero a ojo de buen visor, esto apunta para más, porque mensualmente va aumentando la inflación, dan todos los parámetros como yendo para una hiperinflación si no toman alguna medida, y la verdad que vemos un gobierno de incapaces que no creo que las tomen. ¿Cuál sería el motivo, claro, había que preguntar a una economía, ¿no? Un economista acá, alguna cuestión de fondo, pero ¿cuál sería el motivo de fondo por el que los precios siguen aumentando, digamos? Y, bueno, la verdad es indescifrable, porque una vez que arranca el tobogán, esto es como que no para, ¿no? Todos tienen que aumentar, todos tienen un motivo, y por cualquier cosa aumenta, y cuando no pasa una cosa, pasa otra, porque vino la gripe a liar, y aumentó el huevo, y aumentó el pollo, pero desmedida menos, ¿no? Se fue la gripe y no bajó. No, no va a bajar, y pasamos de media docena a 200 pesos, pasamos a 400 pesos, media docena de huevo, estamos hablando de nuestra ciudad, ¿no? Sí, el doble, y bueno, y no va a bajar, y lo mismo pasa con el pollo, nosotros en nuestro comercio vendemos milanesa, y pasamos de 1.500 pesos a 2.350 pesos un kilo de milanesa. La gente hoy lleva 2 milanesas a 3, son 900 pesos, va con 1.000, ya no le alcanza para nada más. No, no, lo más barato va a terminar siendo el sueldo, ¿no? Sí, es tal cual, tal cual, lamentablemente es así, hay cada vez menos dinero, menos circulante, la gente utiliza las tarjetas. Ahí me dicen también los repositorios de supermercado, que yo les pregunto todo el tiempo, ¿no? Me dicen que los fabricantes achican los paquetes y mantienen el precio, o lo suben, ¿no? Traen menos galletitas, traen menos gramos de cereal, traen menos gramos de qué sé yo. Van achicando los paquetes y le suben el precio un poquito, o le mantienen el precio, pero con menos cantidad de producto dentro del paquete, ¿no? Sí, sí, es habitual, es habitual que lo hagan, le sacan gramos, le cambian el packaging también, para ahí ya lo sacan de los precios, cuidado, bueno, hacen muchas trampas, pero volvemos a lo mismo, tenemos incompetentes que no controlan nada, para eso está una Secretaría de Comercio, ¿no? Debería estar para controlar, bueno, aparentemente no hacen la vista gorda. Claro. Bueno, Claudio Tiza, integrante de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, suerte, no le puedo decir otra cosa. La verdad que yo soy una persona optimista, pero acá hay que decir la verdad y la realidad, ¿no? Claro, claro. Y a futuro cercano no vemos que esto se componga, lamentablemente. Así que, bueno, muchísimas gracias por la nota. Bueno, Claudio, buen fin de semana, muchas gracias a usted por atenderme. Muchas gracias, igualmente, gracias. Que siga bien, hasta luego, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, gracias.